Con el caso SOS que vive el sector de Montes del Líbano, la empresa Expo se pronunció y aseguró que éste no se encuentra dentro del área de prestación del servicio. Hablemos antes de la situación de la emergencia sanitaria declarada por la Presidencia de la República. Nosotros venimos haciendo seguimiento y revisión de todo el sistema de acueducto para que los usuarios de manera legal sean registrados ante la empresa y sean usuarios constituidos ante nosotros. En este momento, en este sector, específicamente Montes del Líbano, primero no contamos con una petición, un tipo de solicitud ante la empresa de disponibilidad del servicio. Lo que me indican los directores de jefe de planeación y también el jefe del área físico-operativo es que en estos momentos no se cuenta con un soporte de solicitud física donde ellos más que todo manifiesten que éstos están por dentro o por fuera o que manifiesten una revisión para asegurar la prestación del servicio. En estos momentos ellos se consideran como fuera el área de prestación del servicio por el lugar donde están. Dentro o fuera del área de prestación del servicio, esta comunidad se encuentra en una emergencia sanitaria y hasta el momento no tienen a nadie que los ayude o respalde. Y la respuesta de la empresa prestadora del servicio es que debe ser la misma comunidad quien se asegure que los lotes que van a comprar cuenten con todos los servicios. A los usuarios que vayan a comprar lotes, a comprar viviendas que no cuenten con los servicios públicos, que se les asegure supuestamente el constructor que tiene servicios públicos, es preguntar a las demás empresas prestadoras de los servicios si están por dentro o por fuera del área de la prestación y que no se presenten estas dificultades ante la información que se le puede entregar a los usuarios acerca de la prestación de los servicios públicos. La empresa de servicios públicos de Ocaña, Expo, asegura que están acatando las medidas dispuestas y están haciendo las reconexiones necesarias a usuarios que están dentro del área de prestación de servicio. No estamos actuando bajo alguna actitud a manera de título personal. Nosotros estamos asegurando la prestación del servicio para el sector norte específicamente. A los usuarios que se encuentren dentro del área de prestación, la empresa tiene que asegurar una presión mínima y un servicio estable. Para usuarios que están por fuera del área de prestación y anteriormente se les contaba con el suministro de agua potable, hay que tener en cuenta que ellos no son usuarios legales. Es por eso que la empresa viene adoptando estas medidas para asegurar a los usuarios que sí están relacionados con nosotros una prestación del servicio estable. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de usuarios, ejemplo, se me ocurre 35 mil. Aseguramos la prestación para los 35 mil, pero para los usuarios que están de manera, digamos que ilegal o por fuera del área de prestación, se me ocurre 36 mil. Son mil usuarios que lo estamos haciendo de manera, aquí de ejemplo, que están por fuera del área de prestación y que la empresa no tiene contemplado a, digamos que, suministrarle de forma regular una prestación del servicio normal y eso hace perjudicar a los demás usuarios que están constituidos. Es así como queda claro que por el momento Expo no brindará el servicio de suministro de agua, pero da algunas soluciones para que la situación termine de la mejor manera. La invitación a los representantes de este sector es que se acerquen a las instalaciones de la empresa. Hay varios mecanismos legales para que el usuario también pueda contar con este servicio, pero lo más importante es que cuando se amplíe lo del plan de ordenamiento territorial, también se amplía la cobertura del servicio. Pero son cuestiones de que ya hay que revisar con la administración municipal y con la empresa de servicios públicos y que es un trabajo que se puede, digamos que, gastar un tiempo. Sin embargo, se puede organizar como comunidad un líder, acercarse a la empresa y establecer conversación, por supuesto, con nuestra directora de planeación y llegar a una solución. Pero por el momento incluso no existe ninguna solicitud de disponibilidad del servicio para ese sector.